Los temas también en el municipio, después de las fuertes y tajantes confrontaciones entre dos fracciones del Cabildo en torno a la viabilidad del parque industrial en Santana del Conde, parece que por fin se llega a algún acuerdo. El desarrollo se llevará a cabo por etapas. Con ello, la empresa Banterra, promotora de este parque industrial, no tendrá necesidad de acreditar la totalidad de las 497 hectáreas de las que consta el proyecto. Ayer por la mañana, el alcalde Octavio Villasana sostuvo una reunión con el director de Desarrollo Urbano, Óscar Pons, a la que acudieron también los síndicos Eugenio Martínez Vega y Leonel Charnichart, el secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Gómez, y el director de Asuntos Jurídicos, Ignacio Navarro, para revisar el tema. Al término de la misma, Eugenio Martínez explicó que, por cierto, es uno de los opositores a que se diera la anuencia para el nuevo uso de suelo si no se acreditaba la propiedad total de las casi 500 hectáreas. Ayer explicó que Banterra aceptó modificar su esquema, a través del cual está planeado desarrollar el parque industrial. Los desarrolladores habían decidido ejecutar en una sola etapa, era lo que no se podía permitir, si no tenían la propiedad de todas las hectáreas. Sin embargo, tras las trabas legales que han estado deteniendo el avance de este parque, del cual depende, hay que recordar la definición de la empresa Michelin para invertir en una nueva planta en México, que estaría precisamente en León, la contrapropuesta del gobierno municipal fue desarrollar el parque por etapas, acreditar las hectáreas que ya tienen registradas como propias, como de su propiedad ante el registro público, y esperar a que las demás estén listas. A esto se accedió. Escuchemos lo que dijo Eugenio Martínez. Nos presentan un contrato en donde el dueño de las parcelas, o de la parcela, ya les está entregando un poder para que ellos tramiten los permisos y comiencen las obras. Es decir, el propio propietario, aunque no sea Banterra, ya está otorgando el permiso para que sí se utilicen las tierras para el polígono industrial. La empresa debió conocer ayer que ya tiene prácticamente un 41% del polígono escriturado ante el registro público de la propiedad. Sería en la sesión de ayuntamiento de hoy, que se está realizando en este momento, si no es que ya terminó, cuando se someterá a votación, modificar el acuerdo de marzo del año pasado. Se requiere mayoría calificada. Estaremos informando si esto ocurre.